Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados agresados, este evento es para ustedes y es gracias a ustedes que se esforzaron por llegar aquí con el apoyo de sus familias. Es por eso que estamos celebrando por la generación número 36 de esta escuela. Maestro Ricardo García Calzón, gracias por aceptar otorgar su nombre a esta generación. Segura estoy que estos jóvenes agresados, quienes serán sus alumnos, se sabrán apoyados por usted. Maestro Hugo Prado, gracias por acompañarnos y representar tan lentamente al sistema de educación media superior. Señor Ramiro Cárdenas Cobar, gracias por su apoyo y confianza a nuestra escuela. José Javier Cepeda, representante estudiantil, gracias por acompañarnos. Estimados maestros, padrinos de grupo, maestra Amanda, Macalivier, Nelly, maestros Martín, César, Alfredo, Oscar, gracias por aceptar la distribución que les hacen sus alumnos y honrar con esta acción el trabajo ético y responsable, así como tan comprometido que realizan la mayoría de los estudiantes. Licenciado Sarafín García, activista destacado de Antorcha Campesina y amigo impeñable, gracias por estar aquí. Estimado cuerpo de inicio de este gobierno, gracias por su presencia y que siempre nos fortalece. Estimados padres de familia y compañeros desde la niñez de nuestros ahora jóvenes. Este día tiene un gran significado para todos nosotros, porque nos permite mirar atrás y decir, lo hemos logrado. A pesar de los obstáculos, a pesar de las condiciones adversas, a pesar de la evaluación externa para empezar al sistema nacional de bachillerato, estamos aquí, con la frente en alto, con la meta cumplida y con los sueños por delante. Nos dimos cuenta que lo importante fue el camino y no la meta. Tal vez para mis egresados, un camino pequeño de una porción de un mundo que reclama y necesita su participación activa y comprometida para lograr ser agentes de cambios positivos en su entorno. Estimados egresados, ustedes adquirieron ya diferentes niveles de logro de competencias genéricas. Cuentan con herramientas que les permitirán continuar con sus estudios a nivel superior o bien ingresar al competido mundo laboral. Cualquiera que sea su decisión, no desistan, luchen por lo que quieren, demuestren con hechos, sino con palabras que es posible. No se cansen de perseguir sus sueños, porque cuando menos lo esperen serán una realidad. A nombre de nuestra escuela, quiero decirles que los vamos a extrañar, pero también quiero agradecerles a ustedes y a sus familias por el apoyo y la confianza en nuestro trabajo. La Escuela Preparatoria Zapotiltí está de pie, seguirá creciendo y desarrollándose para lograr un mejor Zapotiltí, un mejor Jalisco, y un mejor México. Enhorabuena y muchas felicidades a todos. Amados trabajos, en representación de todos los maestros que ustedes hicieron, como patinos de esta generación, me complace ser portadora del agradecimiento por el honor que ustedes nos otorgan en este especial y memorable día. Señoras del presidio que hoy nos acompañan, gracias. Quiero iniciar con un reconocimiento público a todos y a cada uno de ustedes, así como sus familias, especialmente a sus padres, que son la fortaleza, autoridades administrativas y profesores que paso a paso han contribuido a la consolidación de esta etapa. A la Universidad de Guadalajara por la Universidad de Guadalajara por la oportunidad que nos tiene en el proceso del partido. Jóvenes que hoy tenen a la preparatoria. Ustedes son un producto de la disponibilidad, esfuerzo y con la ciudad bien invertidos. La época globalizada en la que nos encontramos requiere de personas comprometidas como ustedes, capaces de desarrollar actividades en beneficio propio de la comunidad y de nuestro país. A pesar de todos los problemas que puede haber en nuestro entorno, debemos ser claros y perseverantes para continuar con nuestras metas bien forjadas. De esta forma, llegar a ser los mejores profesionistas y aún más personas de calidad. Me llena de satisfacción escuchar de algunos de ustedes que crisis son retos de crecimiento, que las debilidades las convierten en fortaleza. Esta apreciación y transformación no lo logren con las matemáticas ni con la química. Lo pueden hacer solo ustedes. Quiero pedirles que continúen con su preparación, ya que apenas han avanzado en su recorrido, pero mantengan la calma y organizen sus tiempos para que puedan disfrutar otros ámbitos recreativos que les ofrece la vida, que los convierten en seres sanos y felices. Convivan con sus familias, conserven sus amistades y agradezcan a Dios por todas sus bendiciones. En este momento quiero pedirle a los padrinos para que ustedes, para que ustedes, aijados, sientan nuestra presencia y que se pongan de pie para felicitar a todos nuestros aijados con un aplauso bien merecido. Muchas gracias. Personatos, cede y administrativo de la asesoría, padres de familia, invitados y compañeros de la asesoría. Es para mí un honor estar hablando en nombre de ustedes en nuestra generación. Hace 8 años, emprendimos un camino lleno de esperanzas y visiones. Algunas veces el camino estuvo oscuro y quizás más de uno quiso dar la vuelta en la primera esquina. Pero teníamos un objetivo claro en la mente. Sabíamos a dónde queríamos llegar y cómo lo podíamos hacer. Hace algunos días, alguien me preguntó, ¿a qué le temes? Después de pensarlo y meditarlo en un buen momento, le respondí, yo creo que le temo a lo mismo que la mayoría de mis compañeros. Al no saber qué es lo que viene, el saber si vamos a entrar a la universidad, qué será de nosotros y a dónde vamos a llegar. Y así voy a tener que continuar describiéndolo mucho a lo que le tenemos miedo. Pero creo que esto no es más un cambio. Es un largo paso hacia una nueva etapa que no precisamente tiene que ser mala, sino también creo que será una muy buena... será una época cargada de nuevos aprendizajes, llena de personas que vamos a conocer, sin olvidar aquellos días que les enseñaron todo. Hoy, que hoy quedan en el pasado, de nuevos compañeros, que quizás se convierta en nuevos amigos. Sin olvidar a estos tres amigos que conocimos por el paso de la preparatoria, porque estoy segura que los llevaremos siempre en el corazón y en el momento. Este gran día, compañeros, que culminamos con el comienzo de hacer tres años, que dan la silla en un abrazo largo y en unas palmas lágrimas. Tantas bromas, tantos días de diversión y tantas experiencias que vivimos juntos jamás las podemos olvidar. Y es por eso que las llevamos, las llevaremos a suerte. En este gran día, compañeros, un minero que hace tres años comenzó. Y no queda más que agradecer a todos. Hoy también se detiene si se acaba nuestra amistad o se vuelve una suerte. Y por eso, hoy en nombre de todos mis compañeros, es importante mencionar un agradecimiento especial, principalmente a nuestros padres, por todo el cariño y apoyo moral que hemos recibido de ellos. Y el cual, hemos logrado culminar nuestro bachillerato. Que en lo personal es para mí, la mejor prueba de agradecimiento y cariño. A nuestros maestros, por haber estado siempre con nosotros, impulsado a través del tiempo. Por las enseñanzas que han llegado en nuestra américa. A nuestra directora, por siempre ser presente y cuidando nuestro éxito académico. Y a todo el personal de la preparatoria, por colaborar en nuestro crecimiento individual como seres humanos y estudiantes. Gracias porque si ustedes no hubiéramos llegado hasta nuestro proyecto. Algún día tenemos hombres y mujeres de ley, gracias por ustedes. Lleno de éxito, profesión y cariño y plenitud en nuestro interior. Gracias a todos. Pero ánimo compañeros, esta no es una vez que significó hasta nunca, sino que va a llegar a nos meternos a pronto. Que refleja esperanza, ilusión, deseos, sueños, anhelos y por qué no, también diarios. Hasta siempre, amigos. Levantémonos hoy a enseñarles un poco. Enseñarles nuevos anhelos y menos en tu vida. Levantémonos hoy para dar el aplauso merecido y darles homenaje a quienes junto con nosotros han hecho posible todo esto. Sigamos el camino, porque la vida no tiene la vida apenas conmigo y ponernos el corazón en ella. Gracias. Aplausos. 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 déjenme decirles. El honor que me confieren el día de hoy es un honor inmenso. Yo pensaba un poco lo que nosotros como universitarios logramos a través de toda nuestra historia, los docentes, los que somos profesores, recibimos estímulos, algunos premios y un día nos jubilamos. Pues quiero decirles que uno de los mejores regalos que alguien nos pueda es que alguien decida ponerle nuestro nombre a su generación. El regalo que hoy les hacen a mis compañeros profesores, podría decir, compadrilos, es uno de los regalos más importantes que nos hacen. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no me conocen. Espero que en unos días sea el rector del centro donde ustedes vayan a estudiar los próximos cuatro o cinco años. Les agradezco infinitamente la deferencia que tuvieron para nombrarme su padrino. Quiero decirles que asumo el compromiso. No puedo darles domingo todos los domingos, pero seguramente poder darles muchos consejos, muchas orientaciones y si la vida no lo permite, los acompañaré a muchos de ustedes los próximos años de su formación universitaria. Muchas gracias a todos por la diferencia. Gracias a ti, maestra del día. En segundo término, déjenme decirles que han logrado una meta importante, no la última. Apenas lograron lo básico. No se les olvide que en nuestro país, de cada diez jóvenes, solo dos o tres acceden a la universidad. Ustedes están en este estatus. Solo han logrado un bachiller. Pero solo digo el bachiller, sin embargo, recuerden que ustedes han sido formados por competencias. En este momento ustedes han sido certificados con ese papel que se les acaba de entregar por tener el manejo de las competencias para la vida. Ya las tienen. Hace un momento platicaba con algunos de sus profesores antes de entrar aquí, por cierto, sus padrinos, y estaban inflados de gusto por el evento. Satisfechos del esfuerzo. Me decían, estoy, estamos muy cansados de todo lo que hacemos, pero tenemos energía renovada. No les falle. Inventieron muchos días, años de su vida para hacerlos hoy portadores de competencias para la vida. Sé que el esfuerzo es grande, pero apenas viene lo mejor. Yo les digo a los jóvenes que ingresan al centro universitario que la fiesta termine en este momento. Ahora lo que viene es una de las decisiones más importantes de su vida. ¿Qué quieren ser? ¿Cómo quieren pasar los próximos años de su vida? Porque lo que venga, ahora no son competencias para la vida. Se suman a ellas, pero son las competencias que nos permiten hacer proyectos profesionales, proyectos personales. Y esos son muy importantes para todos nosotros. La decisión ya la tomada, en unos días más, estarán atentos a las listas de admitidos en las diferentes universidades. Como los polluelos que uno ve cuando nacen, las primeras salas de ustedes estarán desplegándose en unos cuantos meses. Los papás que nunca los han visto partir, ahora los van a ver partir. Algunos solo a Ciudad Guzmán, pero algunos otros, los horizontes son más largos. Pero tengan seguro que tienen lo básico, que ya pueden decidir, que ya pueden volar a la luz y sol. Los invito a que se la crean. Y la más importante es que muchos de ustedes no se han dado cuenta que tienen un tatuaje. Un tatuaje que está en su pecho. Los principios de una libertad de esta casa son siempre fundamentales. Tienen un tatuaje y algunos de ustedes no se han dado cuenta. Yo los invito a que abra la cajita que les digo. Es un detalle que aparentemente algunos lo vieron y dijeron, ¿qué es esto? Ábranlo por favor y pónganselo del lado del corazón. Pónganselo por favor. Sáquenlo. El tatuaje es el escudo de la Universidad de Guadalajara. Ustedes no provienen de cualquier universidad. Son egresados de la bicentenaria Universidad de Guadalajara. Y ahora en este momento se están poniendo junto a su corazón el escudo de los leones negros. El escudo de la Universidad de Guadalajara. Ahora sí, por dentro y por fuera, son leones negros. Felicidades. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!